El representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra subrayó que la libertad religiosa se viola en casi un tercio de los países del mundo. Lo dijo durante la sesión número 55 del Consejo de Derechos Humanos. Se trata de Monseñor Ettore Balestrero, observador vaticano ante la ONU, inuncio apostólico en el Congo. Recibió al Papa durante su visita en 2023. El secretario general de las Naciones Unidas dijo que erradicar las persecuciones es un problema que atañe a este Consejo. Desde la epidemia de violencia contra mujeres y niñas hasta las actividades de bandas delictivas, pasando por el aumento del antisemitismo, la intolerancia antimusulmana, la persecución de comunidades cristianas minoritarias y la discriminación de minorías de todo tipo, muchas personas no se sienten seguras en sus propias comunidades. Durante su audiencia general del miércoles, el Papa precisamente denunció un acto reciente de persecución religiosa. Y pregamos por las víctimas de recientes ataques controles de culto en Burkina Faso, como por la población de Haití, donde continúan los crímenes y los secuestros de la banda armada. De hecho, el informe de ayuda a la Iglesia necesitada de 2023 concluyó que 325 millones de cristianos viven en situación de discriminación o persecución en todo el mundo.